Hola viajeros, hoy nos encontramos en la Reserva Termales de San Vicente, en Santa Rosa de Cabal, dando continuidad con el recorrido por el paisaje cultural cafetero colombiano. Vamos a recorrerla. Reserva. 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 Desconectate de la rutina diaria en un paraíso de salud y bienestar. Visita la Reserva Termales de San Vicente, en Santa Rosa de Cabal.